Hola, hoy es miércoles, gran día comenzamos el paseo estamos con seis chicos sueltos esta luna, luna Conan para adelante Conan adelante ya va Simba para acá Andomar ¿y Pandi? ¿y Pandi? vamos a ver Pandi espero que le siga hoy ahora, ¿viste? te vas a buscar siempre la tabona conmigo ya toca la negra estuvo cómoda familia todavía que nosotros de parte se van a un paseo tochocho Matilda que están en el hotel hola Matilda de atrás está Lola Lola que trañaba yo, como un poco celoso ven un ratito conmigo miren todo, no me da ra guay No, no hay Ahí hay todos los colores No hay agua Mira, mira Mira, va a ser Muy bien, venga Estás bien No hay nadie Que te pueda detener Como la luna que salió